Lo tenemos claro, estamos novenos, tenemos una cierta cantidad de puntos con dos o tres equipos más que están ahí detrás nuestro, pero bueno, estamos a uno o dos partidos del líder, así que tenemos muchísimas posibilidades. Ya entra la etapa final del torneo, así que bueno, estamos mentalizados en hacerlo de la mejor manera y ir partido a partido, que es lo más importante. Es un equipo que le gusta cerrarse mucho, ellos a la hora de defenderse se cierran y bueno, por ahí dificultan un poco más al equipo que los está atacando, así que nosotros, a lo nuestro, tener la pelota, abrir espacios, abrir la cancha, porque ellos tienen mucha gente en la mitad de la cancha, así que nosotros trataremos de sorprender por los costados, que tenemos gente importante y bueno, en el momento de tratar de buscar el gol, tener paciencia y cuando llegue, bueno, ahora sí, seguramente ellos saldrán más y se van a generar mucho más espacios. Sí, seguro, seguro. Siempre, como le dije anteriormente, estuve tranquilo, obviamente la afición está en todo su derecho de exigir de tal manera, yo la verdad no tengo nada que decir sobre eso, pero en lo personal siempre dije, bueno, tendré que hacer un poquito más para poder cambiar estos abucheos, de alguna manera insultos por aplausos y ovaciones y así que bueno, de a poco se fue cambiando eso, fui mejorando, tanto en lo personal como en lo colectivo y como te digo, el trabajo es lo que te garantiza que de alguna u otra manera, en algún momento las cosas te van a salir bien. No, todos los juegos es salir a ganar, sí o sí, todos los partidos no se van a presentar igual, pero la idea clara es desde el minuto uno, salir a buscar el partido, salir a buscar los tres puntos, por ahí pasajes del partido no se va a poder dar, van a ver pasajes del partido que por ahí se nos va a complicar, o bueno, el equipo también va a estar muy bien, porque pues obviamente el rival también entrena, nosotros preparamos lo nuestro y tratamos de aplicarlo en la cancha. Es un equipo que va a salir a atacar, a buscar el partido, porque nosotros de visita siempre también tratamos de, bueno, agarrar la pelota, buscar espacios y, bueno, sea el equipo que sea, es atacarlo, como siempre digo, tenemos de mitad de cancha para arriba jugadores muy desequilibrantes, muy importantes que te puedan resolver un partido, así que, bueno, este partido no será la excepción, trataremos de agarrar la pelota, de tener nuestro ímpetu y a partir de ahí tratar de atacar y buscar el resultado.